Seguimos en el juego manteniendo lo real porque esto apenas comienza La zona underground montados en el track Pisando aquella esencia de raperos que quedaron en el suelo Bro, aquí se trae con queso fabricando verso grueso Con las líneas más pesadas apuntando hacia tu cara Con la casta por delante pa' que suene de tolante Retumbando en tus bocinas esta conexión Directo a tus oídos cuando titlan y texmelucan Están colaborando, opacando a los medios que raperillos de competir Que no tienen contenido en todo lo que escriben Pero se dicen los master, los master aquí están Fasmados en el mic con la mierda más brutal Y el veneno más letal está fluyendo en estas letras Me corre por las venas el hip hop de coraza Escúchalo y aprende porque el que se duerme pierde Ya no tienes otra opción, el veneno ya es efecto Buscas acabar conmigo, espera tu momento Hoy no tengo tiempo para esas estupideces No le quedo claro, se lo vuelvo a repetir El soca y el sniper Están callando hocicones, corran como ratones Llegaron los leones que acribillan sus estilos Que acribillan sus estilos Con lírica potente para tumbarle los dientes Hoy cuatro me respaldan compas, sé lo que se siente Ser un principiante con letra detonante Sigo siendo el cabrón con RP como amante Si siente que no puede, puede irse retirando Le romperé su regla pa' que no siga sangrando Me tiran tanta mierda pero sigo cultivando La uso como abono, yo desmadro el micrófono Como si fuera una puta, en las noches trabajando O pasa de este lado romero y hasta en el mapa El hardcore es el veneno para matar a esas ratas Te desplomarás al suelo cuando el cielo no te quiera Buscarás un consuelo, bajarás mi cremallera A ver hijos de perra, lírica va por el mando Traemos el nivel que derriba tu comando Conmigo no pueden ser lo que quieren o saben componer Pero si prefieren mejor ya se mueren antes de volver Escribo tan podrido y no lo podrás digerir Es la mierda más caliente cuando quieren competir Yeah, es el sniper Desde Puebla Es el Soca, es el gastado de México, cabrones Enérica, rítmica, cruza en el mapa Yeah, yeah, 2015, cabrón